¿Qué es el grupo de los hinchas y socios desportivos desamparados? Soy Augusto Pérez Garro, soy quien encabeza la lista que representa una buena parte de los hinchas y los socios desportivos desamparados. En nuestro espacio, en nuestro grupo, hay gente de mucho valor, dirigentes, exdirigentes, con trayectoria y experiencia comprobada. Hay profesionales de todas las áreas. Lo que nos convoca acá es que, bueno, hemos venido a poner la cara porque ya hay una buena parte de esta gente que ya no quiere esperar más. Necesita saber cuáles son las circunstancias. Básicamente, que en la situación que está desamparado particular, después de haber descendido de categoría y después de haber, bueno, estar un año jugando de visitante por haber perdido las condiciones de las instalaciones de nuestra cancha y de dos prórrogas otorgadas por personalidad jurídica, ya es momento de saber en qué condiciones estamos, de conocer el padrón de socios depurados, quiénes son los socios que van a votar y quiénes no. Creo que esta básicamente es la preocupación principal, dado que en las condiciones que está el estatuto actual se pueden hacer socios hasta un instante antes de las elecciones y tienen derecho a voto porque se ha suprimido a cero la antigüedad que le da el derecho a voto del socio. Entonces, consideramos que cualquier institución medianamente respetable, medianamente organizada, a esta altura ya debería estar recibiendo las listas de los socios con aspiraciones a conducir el club. Ya deberían haber exhibido el padrón depurado de socios y ya al menos tendríamos que tener una fecha tentativa de asamblea y nada de eso está. Creo que se está manejando con demasiado hermetismo, esto está sulfurando en muchos lugares al socio, a las agrupaciones, a los grupos de socios y al hincha en general y es lo que venimos nosotros en este momento a tratar pacíficamente de poner en claro.